Amigos de Santa Cruz de las Flores, sus amigos Mariachi Nuevo Tecalitlán ¡Sí, señor! Hacemos esta cordial invitación este próximo 23 de diciembre para culminar este gran año con ustedes, gente bonita de Santa Cruz de las Flores No se lo pierdan, un gran festival dedicado especialmente para todos ustedes Mariachi Nuevo Tecalitlán, no se lo pierdan ¡No se lo pierdan! Creo en una patria que des...